Hace justamente 20 años, pocas horas antes de esta hora, despedí por última ocasión a Luis Donaldo Colosio en las escalinatas del avión que lo llevaría a Baja California Sur y de ahí a su destino a Lomas Taurinas. Recuerdo que antes de despedirme de él, le pregunté que qué le había parecido la gira por Sinaloa, en donde yo me desempeñaba como su coordinador de campaña y delegado general del PRI, y me dijo que era la segunda mejor gira que había tenido en todo el país. De broma le dije, tu gente dice que es hasta este momento la mejor. Me dijo, bueno, hasta este momento, porque la próxima semana será la mejor porque será en mi tierra, Sonora, lo que nunca sucedió porque no llegó. Hoy recordamos a Luis Donaldo, quien fuera mi compañero diputado federal en el 85, de 85, 88, con respeto, con cariño, y pensando que seguramente México fuera otro si él no se hubiera gobernado. Hasta luego.